¡Un, dos, tres, dos! ¡Fuimos! ¡Chau, bravín! ¡Este es Dragón y Caballero! ¡Qué pasa mi gente! ¡Somos Dragón y Caballero! Y te invitamos a las Ferias de Manizales 2014. Vamos a estar Dragón y Caballero con todos nuestros éxitos y vamos a pasarla bien. No puedes ver, no te lo puedes perder.